Y esto es lo que hace una persona cuando nos aburrimos esperando a que empiece el concierto. ¡Eh, ele! ¿Y yo qué he hecho? ¡Me he peinado como luna! Y esto se está llenando... Las españolitas han huido, no sé si se han conseguido colar. ¡Eh, ele! ¡Tip, tip, tip, tip! Y cada vez está más lleno. ¡Y atención al foso! Como podamos nos vamos a colar. Ya os contaré. Y cada vez más lleno, cada vez se ve menos rojo. Lo que quiere decir que ya los... estos no están... ¡Rocidos! Y hay gritos por el foso. La gente se está poniendo de los nervios. Ha habido gente con banderitas, gritando España, España. Pero no les he podido hacer foto porque estaban de espaldas a mí. Pero bueno. Gritar esos antiestéticos. Acabo de observar que hay un puesto de perritos o algo así en el foso. Esto es muy fuerte. ¡Opa! ¡Opa! Tuerce, tuerce, que no se ve el Uri Chingu. Uri Chingu, Batwi, Sarange. FX, Shiny. Gente que tira cosas. No miro a nadie. ¡Nande! Y esta es mi cara cuando ha dicho Nande. Y gente sigue llegando. Y yo estoy cada vez más histérica. Y ya os contaré más. Luego hago algún vídeo en el concierto. Y a la salida otro. Si me queda espacio, claro. Bye, bye. A ver, a ver, mejor. ¡Adiós!